Agentes de la Guardia Civil que custodian las terminales del aeropuerto de Madrid-Barajas detuvieron el pasado 18 de agosto a un copiloto de avión que portaba más de 42 kilos de cocaína en su equipaje. A primera hora de la tarde, un vuelo procedente de México DF se posaba en tierra española. Una de las maletas descargadas del avión levantaba las sospechas de los agentes de la Guardia Civil que inmediatamente localizaron a su propietario, un copiloto de avión que acababa de aterrizar y que pasó directamente por los controles aduaneros a petición de los agentes. ¿Cuál fue la sorpresa de los guardias fiscales cuando encontraron en una sola maleta 42.100 gramos de cocaína? El detenido de 40 años únicamente portaba ese equipaje en el que incluyó solamente esta sustancia. Según la Guardia Civil, la razón por la que el copiloto quería transportar tal cantidad ingente de cocaína en un solo bulto era que pretendía aprovechar la visita del Papa Benedicto XVI que llegaba justo ese día para ser recibido en el aeropuerto alrededor del mediodía y así burlar a los miembros de seguridad de la terminal. Según los agentes, el detenido pensó que la Guardia Civil trasladaría a los miembros del servicio fiscal a realizar labores de seguridad en torno al pontífice, pero esta vez no le salió bien. El detenido ya ha pasado a disposición judicial y se encuentra actualmente ingresado en prisión preventiva a la espera de juicio.